Saludos al noveno festival de cortometrajes de Bangalore 2020. Bueno, os voy a contar cómo surge la idea de crear Ellas, una historia de mujeres. Surge en mi cabeza hace un par de años y surge con mucho miedo de lanzarme en una aventura que nunca había hecho, que yo no había estado en el mundo del cine detrás de cámara, dirigiendo nada. Y bueno, surge con mucha ilusión. Sobre todo me impulsó la historia, la historia de mis mujeres, de mis vecinas, de las mujeres de mi barrio, que después de hablar con ellas, pues me di cuenta de que tenían historias increíbles. Historias que se quedaban en ellas, que se quedaban en sus casas y que yo quería trasladarlas al mundo porque son muy necesarias a día de hoy. Y fue difícil porque comenzar esto ya daba miedo y bueno, yo tenía pensado un equipo que tuvo que reducirse bastante porque fue cuando estaba la epidemia del coronavirus. No empezaba muy fuerte en España, todavía no habían decretado el estado de alarma, pero lo decretaron días después y tuvimos que reducir más de la mitad el equipo de grabación y todo lo que teníamos planeado, pero salió muy bien. Fue una autofinanciación, financié yo todo el cortometraje documental porque al final creía que era como... Y ha sido como mi hijo, mi proyecto personal y la verdad que ha sido emocionante muchísimo. Los desafíos, pues bueno, como os decía, son varios. Son el miedo, la incertidumbre, la novedad por hacer esto, pero sobre todo la dificultad de hacerlo en un mundo global, con una pandemia mundial. Yo me la imaginé siempre así, me imaginé el corto así desde el principio. Y salió exactamente lo que yo quería que saliese, que era un mensaje de fuerza y de energía a todas esas mujeres del mundo. Y salió tal cual, tal cual me lo había imaginado. De la misma manera que por ese mensaje que se transmite no hay un público objetivo que tenga que ver esta película. Esta película la tiene que ver todo el mundo, la tiene que ver desde los niños más pequeños hasta los adultos, ancianos, porque al final es una historia de superación, una historia de fuerza, de valentía, de mujeres luchadoras y que tantas mujeres con una cultura diferente, con una vida diferente, se pueden sentir tan identificadas con algunas de ellas que al final es lo que yo quiero, que se promocione y se distribuya lo máximo posible, que este documental sea una voz al mundo, una voz a esas mujeres y que transmita el mensaje que tiene, que es un mensaje de fuerza. El público debería de ver esta película, este cortometraje documental, lo deberían de ver, sí, lo debería de ver todo el mundo, lo deberían de ver en escuelas, lo debería de ver en cualquier sitio, porque transmite ese mensaje, como decía antes, de fuerza y de positivismo, pero a la vez transmite un mensaje de importancia, de valorar y de poner en el lugar en el que se merecen a todas esas mujeres que han luchado siempre por ser alguien en la vida y por ser más y yo creo que están a punto de alcanzar la meta. Solo desearos mis mejores deseos para el festival, hacéis algo muy bonito, para mí era uno de los más importantes, uno de los que más sentimiento me creaba, porque quiero y deseo que cale en la sociedad del país y de verdad, mis mayores deseos y mis mil gracias por haber seleccionado a un cortometraje documental tan personal y tan emotivo y tan de corazón como es ellas. Gracias por seleccionar a ellas.